Indicar su figura y su lucha obrera y socialista. Mariano Ferreira, presente. Bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Como verán, abrimos el programa recordando a Mariano Ferreira con este material que es producto de la juventud, justamente del Partido Obrero, pero también ayer se estrenaba un documental hablando acerca de esta lucha que él llevaba adelante, lo que fue su historia de vida también y obviamente de cómo este movimiento popular que salió a las calles terminó llevando justicia en un caso que como tantos otros podría haber quedado impune. Está Pablo López con nosotros aquí para comentarnos un poquito, para reflexionar también acerca de esto y para contarnos qué otras actividades culminan en esta jornada, recordándolo porque se han venido llevando adelante distintas acciones, como te decía, cumpliendo estos 10 años desde su asesinato. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? Gracias por la invitación. Bueno, mirá, hoy culmina una serie de actividades que venimos haciendo. Nosotros vamos a realizar un acto a las 6 de la tarde en las afueras de nuestro local, en Ituzangó 607, lo hacemos afuera para poder cumplir, digamos, con el distanciamiento y todas las normas del caso. Y al mediodía se realizó, y lo pudimos ver a través de nuestra página de Prensa Obrera, el acto central en Barracas, justo en la esquina donde asesinaron a Mariano, un acto muy emotivo, bueno, hablaron los compañeros, cerró Romina del Plan, nuestra compañera que además es diputada nacional. Bueno, como bien decías, estrenamos ayer un documental, que se lo puede ver en YouTube, todavía está ahí. Se hizo un festival el día domingo con bandas muy importantes, como Capanga, estuvo Vicentí con las manos de Filipe. Eso te iba a preguntar porque ha sido como notoria, ¿no?, en todo el proceso, la participación de los artistas desde el primer momento, desde que se pide justicia, incluso ahora, ¿no?, en esto de recordarlo, de mantener esa memoria presente, y sobre todo de poner en evidencia que hay luchas de los trabajadores que están más vigentes que nunca. Bueno, eso que dijiste al final es la clave de todo, porque finalmente las causas por las que luchaba Mariano siguen completamente presentes, porque hoy, digamos, la misma burocracia sindical, que en aquel momento, con José Pedraza a la cabeza, organizó una patota con el claro fin, digamos, de asesinar a alguien, digamos, fue Mariano, pero podría haber sido Elsa Rodríguez, por ejemplo, la compañera que sufrió una herida muy grave en su cabeza. Bueno, se habla, incluso en el documental deja como en evidencia que había una suerte de zona liberada, ¿no?, que la policía no hacía nada. La verdad que está muy bueno como material para verlo, para analizarlo, para contrastarlo, ¿no?, para que esas personas que quieran acceder, está en YouTube, así que van a poder encontrarlo. Claro, y además ahí van a poder ver también las responsabilidades políticas, que finalmente fueron los que no llegaron al banquillo los acusados, es decir, algo decía este video hecho por nuestro compañero de la Juventud del Partido Obrero, Aníbal Fernández, diciendo a la policía, hizo lo que tenía que hacer, cuando en realidad dejó, es decir, había un retén policial, la patota cruzó con las armas en las manos, atacó, volvió después del ataque, es decir, que la policía vio el ataque y no actuó, es decir, dejó una zona liberada claramente, tomada, ahí no se ve en el video toda la escucha, pero tomada, dos meses después del asesinato de Mariano, hablando con Pedraza, cómo tenían que hacer para lavarle la cabeza a los trabajadores tercerizados, que ya como consecuencia de que la lucha había crecido, porque después del asesinato de Mariano generó tal repudio que incluso la propia lucha de los tercerizados que él acompañaba creció y le estaba imponiendo al gobierno tener que pasar a planta a esos trabajadores, para que la gente sepa, hacían la misma tarea que un trabajador ferroviario de planta permanente, pero cobraban la cuarta parte porque trabajaban para una empresa tercerizada, una de ellas era de propiedad del propio Pedraza. Entonces, tomada, digamos, colaborando con Pedraza, la viceministra de Trabajo en ese momento, lo llamó a Pedraza el día que le estaban allanando la casa para decirle, estoy a tu disposición, soy solidaria con vos lo que necesites, es decir, había una complicidad muy grande, la propia Cristina Kirchner en un evento que se hizo un año antes del asesinato de Mariano, reivindicaba a Pedraza como el sindicalismo que construye. ¿Y por qué esto tiene actualidad? Porque hoy es la misma burocracia sindical la que está arreglando con las patronales, ¿no es cierto?, ceder todos los derechos de los trabajadores conquistados en los últimos 100 años. Lo que no pudieron hacer con una reforma laboral a partir de una ley, digamos, que sea de reforma, lo están haciendo sector por sector. Entonces, cada sector, digamos, la burocracia está negociando con las patronales ceder derechos, ¿no es cierto?, incluso han permitido que se use la pandemia para rebajar salario, para despedir trabajadores, para suspender masivamente. Entonces, la lucha de Mariano contra la precarización está vigente, ahí mencionaba en el video los chicos que hacen las tareas de reparto con estas aplicaciones que están totalmente precarizados, no tienen ningún derecho laboral. Tenemos los mineros de Manfield que fueron despedidos, ya llevan más de 140 días más o menos de acampe. Sí, una lucha larguísima. Una lucha larguísima y muy tenaz. Y ellos también eran tercerizados, no tenían el convenio de mineros, digamos, cuando trabajaban en la puna con 20 grados bajo cero, instalando todo lo que necesita la empresa minera para sacar el oro. Bueno, entonces, esa lucha está vigente. Está vigente la lucha contra la impunidad, ¿no es cierto?, por todos los casos que hemos visto, Facundo Castro... Ahora, hubo justicia realmente porque vos recién decías, se dieron más complicidades, ¿no? Sí, obviamente hubo gente que fue presa, que tuvo prisión domiciliaria, si no me equivoco, en el caso de Pedraza, pero de alguna manera es como que socialmente la presión que se ejerció derivó en esto, ¿no? ¿Pero crees que todos los responsables se han pagado por este crimen? No, todos los responsables no. Incluso creo que hay una autoridad muy importante de la Policía Federal que quedó fuera, digamos, cuando era uno de los que comandaba, digamos, todos los operativos. De todas maneras, la condena a Pedraza y a los autores materiales del hecho fue un triunfo, como vos decías, un triunfo de la lucha popular, un triunfo de la movilización, porque nunca había ocurrido en la Argentina que un crimen de estas características vaya a alguien preso o sea condenado, ¿no es cierto? Entonces lo de Pedraza, que era el autor intelectual de organizar la patota, que haya sido condenado, más allá de que después, lógicamente nosotros objetamos la condena en función de las cuestiones legales, digamos, que implicaba, la condena era baja, le adjudicaron a Pedraza que no tenía la intención de matar, por ejemplo, pero sin embargo fue un triunfo. Pedraza finalmente muere cumpliendo una prisión domiciliaria, pero fue un triunfo de la lucha popular haberlo llevado a la cárcel, a él y a todos los integrantes de la patota, que además eran barras bravas reclutados para actuar, digamos, contra los trabajadores, algo que sigue ocurriendo. Hay hechos recientes de las mismas características, lógicamente no llegaron, digamos, a matar a alguien, pero sigue ocurriendo. Entonces la lucha también por expulsar a la burocracia de los sindicatos, recuperar los sindicatos para que sean de los trabajadores, como ocurre, no sé, en los Zuteba, en la provincia de Buenos Aires, o el sindicato del neumático, que hoy después de 30 años hay una asamblea para decidir qué se va a ir a pedir en una paritaria, cosa que antes no pasaba. Ese sindicato lo dirigen compañeros nuestros, es el único sindicato que consiguió un aumento salarial en medio de la pandemia, la mejor paritaria. No hubo despido, se pagó el 100% del salario. ¿Por qué? Porque lucharon. Ni más ni menos, porque el sindicato está al servicio de defender los intereses de los trabajadores. Entonces todo eso estaba vigente y por supuesto para nosotros y reivindicamos la militancia de Mariano. ¿Cuál es el contexto, digamos, en el que se da también, no? Esta circunstancia de los trabajadores, porque vos recién remarcabas incluso para llevar adelante este acto, se va a utilizar el espacio público y de alguna manera se van a intentar respetar todos los protocolos, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido, digo, para lograr la organización? Sé que se ha estado trabajando a través de Zoom, a través de, bueno, usando todas las posibilidades remotas de comunicación que hay, pero de alguna manera también para muchos debe ser incluso hasta más difícil, ¿no? No sé si todos pueden acceder, de hecho siempre se discute acá cuál es la capacidad en realidad de llegada a los hogares de Internet, ¿no? Como un servicio básico. Sí, ha sido complicado, complicado porque pasó en todos los ámbitos, es decir, las familias que tenían dos celulares y cuatro chicos que necesitaban, digamos, escolarizarse. Claro, escolarizarse. Escolarizarse. Bueno, en el caso de los trabajadores también ha ocurrido algo así, sin embargo, bueno, nos hemos dado maña para que la lucha continúe, ¿no es cierto? Se puedan organizar, hemos hecho muchos eventos de características virtuales, hasta un curso de formación política hemos hecho en medio, digamos, de la pandemia, utilizando estas herramientas. Y además, algo también muy importante, tomando el tema de la pandemia, hoy la Argentina está en el sexto lugar de los contagios a nivel mundial y de las muertes. ¿Por qué? Porque los gobiernos, Nacional, Sáenz, Acá, han cedido a las presiones de las patronales. Y ha sido muy importante que en muchos lugares los propios trabajadores, mediante su lucha, han impuesto protocolos que eran protocolos que verdaderamente protegían a los trabajadores, porque lo que hacían las empresas en muchos casos no servía para... Y, por ejemplo, acá hubo paros en empresas mineras, donde los trabajadores impusieron sus protocolos frente a la desidia empresarial que había empezado a generar contagios masivos. Lo mismo ocurrió, yo te decía, el sindicato del neumático, también ellos lograron imponer su protocolo y así en muchos lugares. Es decir que la pandemia, de algún modo, también trajo nuevas reivindicaciones y los trabajadores cedieron las formas para organizarse y seguir luchando. Esto se tiene que hacer en base a la horizontalidad, digamos, una de las experiencias que nosotros hemos podido vislumbrar y que conocemos de cerca y que, de alguna manera, hemos acompañado a lo largo de muchos años de organización, tiene que ver con los docentes autoconvocados que, de alguna forma, han impuesto también esta posibilidad ante la falta de representación gremial de discutir, de debatir, de llevar sus propias propuestas con mejores y peores resultados dependiendo del momento, del gobierno, del contexto en el que se daba, pero ha sido también una manera de quebrar, quizás, con esta falta de representación a través de los sindicatos. Bueno, hoy es un fenómeno nuevamente las autoconvocatorias. Hay muchos sectores frente, como te decía, de una burocracia sindical que está empeñada en hacer pasar todos los atropellos a los trabajadores. El gobierno cuenta con ella, sea el gobierno de Fernández o el gobierno de Sáenz en el caso de Salta, y entonces hay muchos procesos de autoconvocatoria. Vos destacabas el docente que ha sido el más importante aquí en Salta, digamos, luchas históricas, la gran huelga del 2005, por ejemplo. A esta parte. Reprimida en la noche de las tizas, ¿no es cierto? Que, bueno, es otro tema también, digamos, lo que llevó la lucha de Mariano, ¿no es cierto? La lucha contra la impunidad, contra la represión. Hoy hay muchos fenómenos de autoconvocatoria y nosotros lo hemos tenido muy en cuenta. Venimos de realizar un congreso nacional, nuestros 27 congresos, el fin de semana largo del 9 al 12 de octubre. Y una de las cosas que hemos notado es un nuevo proceso de autoconvocatoria que lo seguimos muy atentamente. En algunos casos también impulsamos esas autoconvocatorias cuando es evidente, digamos, que las direcciones sindicales no van a tomar ninguna medida de lucha de ningún tipo frente a atropellos brutales que se han dado en medio de la pandemia. Entonces, valoramos absolutamente también ese método de autoconvocarse de los trabajadores, pero también queremos que eso sea un puntapié para la recuperación de los sindicatos. No hay que abandonar la lucha por los sindicatos porque los sindicatos son de los trabajadores. Las burocracias se han apropiado de ellos, pero los trabajadores necesitamos recuperar los sindicatos para que efectivamente estén al servicio de las luchas. Es decir, por ejemplo, la docencia acá en Salta, claro, tuvo una gran experiencia de autoconvocatoria, pero eso no tiene que llevar a abandonar la lucha por recuperar la ADP en este caso. Clarísimo. Pablo, recordemos, por favor, acto central entonces acá en Salta a las 18. A las 18 horas, Ituzangó 607, va a ser afuera, insisto, vamos a respetar todos los protocolos, así que, bueno, están todos invitados y también invitados a seguir nuestras redes sociales, YouTube del Partido Obrero para ver los documentales y tenemos una sección especial en prensaobrera.com, muchísimos artículos que han escrito una gran cantidad de compañeros tomando distintos elementos de lo que han sido estos 10 años del asesinato de Mariano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí y ya volvemos.